De vuelta, esto es Miskitake y ya se encuentra en el escenario una agrupación que nos hace volar y soñar a través de su música. Ellos son Pachacamac. ¡Suscríbete al canal! 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 Sale la flor y la espina en la colina de los San Pedro ¡Al arenal! He bebido tu sabía de guardián El rito de tu vuelo, Takainam He visto tu plumaje en mi visión El mito tus colores me embriagó Un horizonte chimú reflejan tus ojos en la arena Arde mi voz en tu luz, siento tus alas en el tiempo El mito tus colores me embriagó